Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por tres no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañiza, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. No trabajamos para ti, tío. Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí. ¿Qué pasa, papi? Santo Dios. FDI. ¿Les apetece tomar un trago? No, el FDI nos prohíbe beber. ¿Oh? ¿Cuál es la mecánica? Hay un gran símbolo del dinero. Los lanzamos a la diana y se clavan. Es la ventaja que tienen. Por su físico se pueden lanzar como dardos. Uno, dos, tres. Alto. La seguridad ante todo. Seguridad. Seguridad ante todo. No quiero crearme mala fama. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí!